Sentado, tranquilo, no pasa nada Solo la luna en el cielo y a mi espalda Hey camarada, hoy que ha pasado No pasa nada que no pase en el pasado Sentado, tranquilo, no pasa nada Solo la luna en el cielo y a mi espalda Hey camarada, hoy que ha pasado No pasa nada que no pase en el pasado La luna y el cigarro es el momento perfecto Amigo mío, te contaré lo que siento Me he perdido ya mil veces en las curvas No de una mujer, sino de la vida Para que no haya dudas He sentido el placer de amar Lamentablemente, no creo que vuelva a pasar Me he vuelto a equivocar con mis sentimientos Tú me comprendes hermano, tú sabes lo que siento Hoy solo intento, no pensar en nada Problemas y caídas, deja eso pa'l mañana Ha sido un poco estresada la semana Y este día, por más que haga calor Mis noches siempre son frías Copa sonría, como decía mi nana Yo sigo su consejo, aunque ande de bajada Hey camarada, tiras mucho rollo Yo sigo solo navegando en este arroyo Y tal vez hoy no, fue el día más feliz Mi piel negra y mi alma blanca me hicieron gris Más sigo aquí, rapeando y haciendo temas Con mi muñeca intacta y la sangre en mis venas Cuento mis penas, las divido en problemas Las factorizo y aún así dejé la escuela Mi alma se ciega y mi cora se hace el sordo Fumando oscuras y con un jazz en el fondo Hoy ya es el modo, más no manera en sí De seguir existiendo sin antes sufrir Y es que ya vi, vi cosas en mi casa Que me hacen sentirme bien solo con mi raza Sentado, tranquilo, no pasa nada Solo la luna en el cielo y a mi espalda Hey camarada, hoy que ha pasado No pasa nada que no pase en el pasado Sentado, tranquilo, no pasa nada Solo la luna en el cielo y a mi espalda Hey camarada, hoy que ha pasado No pasa nada que no pase en el pasado Por cada cigarro que fumo hay una herida Parece que con la felicidad de golas escondidas Está escondida, pero detrás de mis errores He querido arreglar problemas Pero los hago peores Hay corazones que me han fallado Pero el error de conocerla fue el mejor que me ha pasado Me han ilusionado, también eso me arde Amigo mío, ese sea el dolor más grande Compadre, solo miras al cielo Es como mi presente Negro, también tengo recuerdos Que quiero sacar de mi cabeza de fraude Tanto mi familia y eso me pesa Sentado en la mesa, me pongo a pensar Dame un consejo para poder olvidar Para olvidar no existe ningún consejo Se irán borrando conforme tú te haces viejo Y no seas pendejo Piensa con tiempo Preocúpate por tu familia y no por el dinero Más ahora que lo pienso no me has pagado Sin embargo el dinero no afecta entre los hermanos Sigo vagando y haciendo lo que quiero Solo creen lo que veo Me dijo ayer un ciego Y nada más por eso Guardo un poco de amor Más irme y voy a hablar de los recuerdos No en el corazón Con nuestra voz Hemos llegado muy lejos Cuanto no nos costó hacer todo en Sin Fin Record En estos momentos Fumando entre los recuerdos ¿Qué tal si hacemos una rola que hable de esto? Sentado, tranquilo No pasa nada Solo la luna en el cielo y a mi espalda Y camarada Hoy que ha pasado No pasa nada que no pase en el pasado Sentado, tranquilo No pasa nada Solo la luna en el cielo y a mi espalda Y camarada Hoy que ha pasado No pasa nada que no pase en el pasado Sentado, tranquilo No pasa nada Solo la luna en el cielo y a mi espalda Y camarada Hoy que ha pasado No pasa nada que no pase en el pasado No pasa nada que no pase en el pasado No, 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 no No pasa nada Si va, si va, si va Saludos pa' el jero que se acaba de ir Y pa' todos los camaradas de verdad Porque la amistad es lo más importante en la vida Ya que sin ella la felicidad sigue escondida Son los que siempre estarán ahí Cuidándote los pasos En los buenos momentos Y hasta en los malos Va por ustedes Todos mis hermanos Todos mis hermanos Y hasta en los malos